Música Para que tu brinquete en la cuerda Tienes que tener un mes de dos Para que tu brinquete en la cuerda Tienes que tener un mes de dos Brinco así mucho Como si bailara ese rico mes de dos Brinca así mucho Como si bailara ese rico mes de dos Brinca la cuerda Brinca la cuerda Brinca la cuerda Como si bailara ese rico mes de dos Brinca la cuerda Brinca la cuerda Brinca la cuerda Como si bailara ese reconozador Para que te ofregui la cuerda Tienes que tener un vendedor Para que te ofregui la cuerda Tienes que tener un vendedor Brinca la parda Brinca la parda Brinca la parda Brinca la parda